Tenemos música en nuestro estudio, en tanto, con un quenista que tiene una larga trayectoria. Se llama Jorge Cumbo, lo vamos a aplaudir. Jorge Cumbo ha incorporado ahora toda la tecnología y la computación a su música. Que ya mismo la vamos a escuchar. Jorge, bienvenido y adelante. Lo acompaña Oscar Cardoso Campo, claro está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ,